Ya que 105, pero antes tenemos que hablar de, si vos ya estudiaste algo, pero querés seguir estudiando, querés seguir formándote. La Universidad María Serrana tiene los posgrados, los mejores para vos. Y para hablar más al respecto, estamos con la doctora Mirta Insfrán, que es la cabeza de todo lo que tiene que ver con posgrado. Ya estábamos hablando fuera de aire, pero ahora al aire nos va a contar de qué se trata. Profe, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, así como estabas diciendo, ¿verdad? Nosotros lo que pensamos en María Serrana es, bueno, terminaron su carrera universitaria, pero más de abajo incluso, ¿verdad? Porque tenemos colegio. ¿Y qué hacemos? Queremos mantener nosotros, nuestros alumnos, la gente que nosotros formamos. Entonces lanzamos los mejores posgrados que hay. Tenemos posgrados en educación, en salud, también tenemos las especializaciones y los diplomados, ¿verdad? Y lo que hacemos es, le cuidamos nosotros mucho a nuestros profesionales. Porque uno, cuando hace un posgrado, cuando se decide estudiar una carrera de posgrado, ya no es porque tu papá te está exigiendo o porque tu trabajo te exige. Vos te vas a estudiar porque querés seguir formándote, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los profesionales? Les ofrecemos mejores profesionales que les van enseñando y les cuidamos. ¿En qué sentido les cuidamos? Nosotros somos bastante flexibles a la hora de preparar un posgrado, un programa posgrado. Nosotros vemos la necesidad, como me estabas diciendo, ¿verdad? Yo estoy terminando la parte comercial, ¿verdad? ¿Y tienen posgrado, tienen diplomado? Sí, tenemos los diplomados en lo que es comercial. Y vamos preguntándole nosotros a la gente, a los especialistas, ¿qué es lo que ellos necesitan realmente? Para que nosotros podamos lanzar al mercado eso, ¿verdad? Doctora, y hoy por hoy, ¿dónde podemos conocer más sobre la oferta? Porque nos dijiste que están las especializaciones posgrados y los diplomados, también, muy interesante. Sí, pueden acceder a nuestra página web, ¿verdad? Estamos moviendo bastante todo lo que son las redes sociales y también cuando hacen las consultas directamente nosotros les estamos respondiendo. Y yo a veces les respondo también a los que son más especiales, ¿verdad? Porque parece que cuando la directora habla, creen más, ¿verdad? En lo que es. Sí, sí, así es. Y está muy bueno de ahí esto, porque, en serio, qué bueno está seguir estudiando, ¿verdad? Justamente le estaba comentando acá a la doctora de que, bueno, yo estoy terminando una carrera y, bueno, mira, el anillo al dedo me vendría a hacer el posgrado, ¿eh? O el diplomado que de repente dura un poquitito menos, más intenso, pero ponele que en un par de meses ya solucionas. Así mismo, son, por ejemplo, diplomados para el área de Derecho, para el área de Educación, para lo que es comercial, ¿verdad? Y son tres meses y todo es virtual, ¿verdad? Entonces vos manejas también tu tiempo, no es que te tenés que mover. Hay gente que tenemos, por ejemplo, de Ciudad del Este, alumnos de Cazapá, que ellos están con nosotros porque justamente pueden manejar su tiempo y no tienen que venir directamente hasta la universidad para poder hacer eso. Doctora, ¿cómo los encontramos y cómo nos comunicamos con ustedes? Bueno, a través de nuestra página web y ahí tienen los números de teléfono también. En este momento no me acuerdo de memoria el número, pero ahí van a encontrar toda la información y nosotros les vamos a enviar todo lo que necesitan. Y esta infraestructura acá es imposible no ver porque es gigantesca acá sobre la ruta. Así mismo. Eso también es importante recalcar, que la gente a veces no sabe que nosotros tenemos un posgrado, ¿verdad? Y se van a otros lados donde también tienen que hacer de manera presencial, se van lejos. Nosotros tenemos acá todo lo que es la parte limpio, Mariano Roca Alonso, Asunción. Y todas las comodidades, o sea, los colectivos, si es que la gente no tiene auto, pueden llegar acá y tienen que aprovechar. Porque es una riqueza que en otros lados no hay. Doctora, gracias por recibirnos. Demasiado bien pasamos. Nos recibieron de 10. Hoy me imagino que esto está más tranqui que en comparación a cuando el año lectivo está full. Pero cuando arranquen vamos a estar otra vez nuevamente por acá. Andamos de aquí para allá. Con decirte que yo no me quedo quieta, por ejemplo, ya me rompí hasta la pierna, pero igual no me quedo quieta. Doctora, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Les volvemos a esperar a nuestra casa.